Deciste fórmula para olvidarte Tú eres mi música, mi mejor canción Me olvidé, he hecho unos cambios de mí Pensando si te gustará Se me hace imposible, déjate llamar Dice que bailó corazón Quisita lo mismo por ti Cual de mi música, mi mejor canción M 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 Besito en FAMULA para olvidarte Eres mi música, mi mejor canción Tuve hecho una cambio de a mí Pensando si te buscará Ser más imposible, déjate de amar Y sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti De mi música, mi mejor canción Tú lo conoces en el juego Estoy así, es por ti, es por ti, es por ti Y me gusta tu perreta Y yo estoy pa' cerrarme en to' la discoteca Pa' ponerte junto a tu la coca Este fuego contra el mundo Con este episodio Con este episodio Tuve para el estudio Con dos temas Sí, lírica, lírica con esquema Niña, era la transi Niña, tú eres mi música La transi didi Niña, tú eres mi canción Las palabras en el aire del viento La mirada se la otra del corazón Vamo, 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 vamo Y no voy a mazalar Vamo, vamo Oye, yo soy por el desembaro Vamo Si lo matas eso, vamo Vamo Deciste el formula Vamo 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 Y seré que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti. Tiene mi música. Díselo. 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 Leyenda nos lo manda. Calido broma yaya.